hoy dónde está la cámara o bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se suscrito le invito a que se suscriba que estamos segundo baterán se suscribieron de la campanita para que tú no notifique cuando este servidor saca de nuevo vídeo y el proyecto anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesar y tú no tenés aquí del antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el link está bajo la descripción cualquier otra información el que guste y quiero saludos por el próximo vídeo solo comenta en la caja de comentarios que se suscribieron y luego un saludo para el próximo vídeo bueno mi gente yo me les meloso dos mujeres bueno ya ustedes saben que cuando yo me por una buena sin el título en esta frescura tú sabes que eso es lo que se le pega vamos a ver que no trae lo cosa como digo yo ah no 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 apó a pues así mire mire paloma el diablo el diastre bueno mi gente había rumores supuestamente que es una puya para la perversa rumores vamos a ver tú no sabes si es cosa de sonido controversia que eso es lo que más hay en la república dominicana vamos a ver lo que tú quieres que yo te coma por eso me pillaste la copa porque me sintió tu amiga y le rompí la silicona bárbaro fatality oh my yeah no 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 bueno bueno rumores que supuestamente le ha pichado la gota ustedes saben que yo me tuve un accidente también en la mercedes que se yo que y básicamente que dice lo que no tiene sentimientos de tacos de cotizando que se agarró a su mejor amiga que le dio tanto lo que usted sabe que no puedo decirlo en youtube bueno es el papel que está haciendo la perversa que ella y básicamente que lo quiere explicar tú sabes cosa de la infancia que se vivió cárcel pide lo que era que sucede bien pero yo no sé por qué viene esa contraversa que ustedes saben que ya la perversa superó eso tiene su pareja actual vuelvo y lo digo no sé si es sonido no sé que si se están tuneando no sé cuál cuál es el destino el punto de eso otra cosa dice dos mujeres mujeres lo que el más tiendos en verdad ustedes saben que qué 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 pedazo de oro tiene se mover porque todo el mundo dice que él tiene la cosa que las mujeres se ponen locas no sé qué ustedes saben que él tenía se ha dado pila de mujeres del movimiento y yo creo que fue laica la ex de un guito que fue su actual del movimiento que tuvo la última ustedes vieron que duró dos meses por algo la edad busca las mujeres que le gusta no sé qué déjenlo vamos a comentar eso de ustedes ella me tienen dos obras yo no sé lo que ya quieren dos mujeres está dando el testimonio porque mira la jueza está como que y todas esas cosas que tú me está contando y básicamente está diciendo mira yo tengo mujeres de más madura que tú más plantas y le enseñó mujeres que se ve mejor que la perversa la está desgraduando como mujer como persona pero al final ya tú sabes que no todo es belleza sino la mentalidad tú quieres que te lo metas a ti yo no te monté en mi equipeta tú eres freaky y tienes tu cara en esta puerta está tranquila que a ti yo no tengo coronas que de papeleta yo tengo una mami chula que parece una muñeca bárbaro yo tengo una mami chula ve y la presenta la mujer ve ni aunque tú me pague a mí me vuelvo a estar contigo bueno deja tu vaina se le está está cotizando y como lo pone bueno yo no tengo coronas que de papeleta yo tengo una mamá chula que parece una muñeca acepta que ya a mí no me gusta esta creta yo mejor me voy de quieta para la furia cuando el mercado si me dieron las 5 la damos lo que aparezca y sigo rolling vacío al diatre para yo volver a contarme contigo prefiero ir para la furia para la 40 la cara que pone que es verdad yo me lo loco a la furia cuando el mercado si me dieron las 5 la damos lo que aparezca y sigo rolling vacilando matando en la discoteca como muere un camino como muere un me sigo rolling para la discoteca y le doy a lo que aparezca ya es su santísimo bueno yo creo que eso sea una etapa que el que me pongo que en verdad bueno el cuchillo porque me la perversa hizo pido lo que era atrás de su hombre lo buscaba salía a buscarlo por eso están poniendo cosas del pasado pero no te digo ya la perversa superó eso está bien con su pareja gracias a dios verdad yo lo digo cada pareja es un ejemplo de aprendizaje vamos a estar repitiendo mucho el coro vamos a barra ella me tiene en dos obras yo no sé lo que ella quiere yo no sé lo que pasa por qué se ponen celosa como que todos quieren con él y hay que darle un loco pero barra tiene que darse en verdad uno de los mejores del movimiento y omel y que te interesa vayan para el canal de yomel y este vídeo tiene 300 mil reproducción en tres días ya usted sabe está pegado está pegado no no sé que lo que pasa porque se ponen celosa si yo no le dije me ya me votan de la casa y yo que no le paro a eso todo lo veo color de rosa que básicamente está diciendo que porque se ponen celosa que toda para todo el mundo y si no le doy se ponen celosa pues digo no sé qué diatres tiene que él gusta gustinín vamos a poner gustinín porque en verdad no sé lo que tiene cada persona tiene su encanto pero bueno bochichosa a mami jordan básicamente que el que come como dos veces el que como repite pero se ponen bochichosa tú sabes mami jordan que cuando se acotó ustedes saben lo que pasó algo chincha que tuvo ya lo dijo por eso tengo para que me ponga la esposa que vuelve y lo metas preso él tiene que saber qué dice cómo se expresa porque al final del día quiere decir no por masoquista si un hombre demanda una mujer dice que el hombre masoquista lo devaluan pero tú saben que 90 por ciento las mujeres tienen razón la muestra pueda golpe llama lo que sea ya el hombre lo mete preso tú sabes que la justicia de la república americana puede decir que es una porquería 90 por ciento de los casos las mujeres lo ganan medique por machismo ni nada pero en la realidad que se repite el coro no tiene la casa y no le quiere la juventud la juventud la juventud mi casa no digo yo ni yo sé quién ganó el caso en verdad como le digo él él lo dijo ese es su dolor ese es su amor el taz y por Por despecho Como dice Celia Cruz, por más que brinque y salta Tú mueres aquí, eso es un dolor Tú sabes, llama la atención, sonido Pero qué usted opina, déjelo abajo en los comentarios Ya ustedes saben Básicamente está aquí el servidor de hoy Y el que no se ha suscrito, le invito a que se suscriban Que se tomó segundos, lo voy a estar esperando Si se suscribieron, denle a la campanita Para que tú nos notifiquen cuando este servidor Saca tu nuevo video Ya ustedes saben, stay tuned, find your way Whoop, whoop, whoop Oye ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.